Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de fenómenos no lineales y voy a recomendar algunos libros al respecto, pero me gustaría comenzar con una idea que es muy a veces escurridiza y a veces muy sofisticada y compleja, pero que en general puede tener una definición muy sencilla que es la de caos. ¿Cómo vamos a entender el caos? Bueno, hay varias maneras de definirlo. Voy a citar un libro a continuación, en unos momentos, donde la definición que se va a dar es caos o presenta caos todo sistema dinámico cuyas condiciones iniciales sean discontinuas. Otra manera de hablar de discontinuidad en las condiciones iniciales es decir que hay divergencia exponencial de esas condiciones iniciales o que hay sensitividad del sistema con respecto a las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estados que inicialmente son muy próximos, cuando hay sensitividad o discontinuidad con respecto a las condiciones iniciales con el transcurrir del tiempo, van a diverger, se van a separar mucho. Imaginen que aquí empiezan. Bueno, se separan, se separan mucho. ¿Por qué le decimos a esto caos? ¿Por qué le decimos a esto caos? Hay una manera muy simple de verlo. Los sistemas aleatorios o estocásticos son todos caóticos en este sentido. ¿Por qué? Vamos a construir una trayectoria con ayuda de una moneda. Vamos a suponer que tenemos, cuando vamos caminando, llegamos a un punto en el que debemos elegir si nos vamos a izquierda o a derecha y para elegir arrojamos una moneda. Entonces, si cae águila me voy a la izquierda, si cae sol me voy a la derecha. Entonces, estoy construyendo una trayectoria aleatoria. ¿Cómo se puede ver que esto es caótico? Muy sencillo. Supongamos que yo empiezo en un cierto punto y me voy moviendo y mi trayectoria me lleva hasta un lugar. Pero, si vuelvo a empezar más o menos en el mismo punto, en este caso incluso en el mismo punto, vuelvo a construir mi trayectoria y quién sabe dónde termine. Pero cerca del donde terminé antes, seguramente no. Seguramente no. Entonces, ahí hay discontinuidad con respecto a las condiciones iniciales. Sin embargo, así como lo estoy platicando, puede ser todavía muy abstracto. Hay maneras de verlo que son muchísimo más sencillas y que tienen que ver con aquello que vivimos cotidianamente, aunque seguramente muchos de nosotros estamos muy lejos de la cotidianidad y vivimos en la idealidad de nuestra subjetividad. Pero bueno, vamos a ilustrar esto con dos ejemplos muy simples. El primero lo encontré en los periódicos. En abril pasado, el presidente Emmanuel Macron, el presidente francés Emmanuel Macron, aprueba una modificación a las condiciones de jubilación. Vamos a suponer que tenemos un sistema dinámico formado precisamente por las personas sujetas a esa ley. ¿Y cuáles son las condiciones que caracterizan a estas personas? Bien, de acuerdo a lo que he leído, en la nueva ley se pasa de 62 a 64 años como requisito para jubilarse. De 62 a 64 años. Es decir, en la condición previa era 62 años. Y se pasa de 42 a 43 años de cotización. Entonces, tenemos un estado inicial caracterizado por dos números, 62 y 42. Y un estado levemente cercano, muy cercano, que está caracterizado por 64 y 43. Y 44 años, perdón. 43. 43 de 42 a 43 pasó. Si se fijan, son dos estados que caracterizan al sistema de jubilaciones, pues cercanos, no son muy lejanos, son muy cercanos. ¿Y cuál es la trayectoria del sistema? Bueno, como podemos ver en el estado anterior, no pasaba nada, todos estaban conformes. Y en el nuevo estado, ¡oh! Macron ya no puede con las manifestaciones en contra. Hay aquí una discontinuidad respecto de las condiciones iniciales. Dos estados que son muy cercanos provocan una divergencia en resultados, una divergencia muy grande en resultados. Pero no siempre pasa esto. No siempre pasa esto. Voy a poner otro ejemplo igual con jubilaciones. En la Universidad Autónoma de Zacatecas, la universidad del estado donde yo vivo, durante mucho tiempo, hasta 1991, el sistema de jubilaciones universitario consistía más o menos en lo siguiente. Tras 25 años de servicio, uno se podía jubilar sin restricción de edad y con todo el salario y todas las prestaciones que se tenían en activo. Esa era la condición. Cuando se modifica, en 1991, el nuevo sistema disuelve completamente al anterior. Es decir, está muy lejos del anterior. Ya ahora se van a jubilar en las condiciones de la ley del liste con 30 años de cotización y 60 años de edad. Esas van a ser las nuevas condiciones. Estas condiciones son muy lejos de las anteriores y, sin embargo, hubo inestabilidad. No, no hubo inestabilidad. Nadie, nadie dijo nada. ¿Por qué? Ah, porque para hacer eso, para hacer eso, se aplicó a futuro. Se aplicó, se iba a aplicar esta reforma a los que todavía no estaban en la universidad, sino a los nuevos contratados. No podían protestar porque no estaban ahí. No podían protestar porque no estaban ahí. Y los que podían protestar no se les iba a cambiar. Se iban a volver un pasivo de las finanzas universitarias. Un pasivo. Y al volverse un pasivo, pues sencillamente se carga con su deuda y ya. ¿Quién va a cargar con esa deuda? Pues las generaciones futuras. Les preguntaron, no, ¿para qué? ¿Para qué? Y van a decir que no. No, déjenlos. No les pregunten. Encárguenselos y ya. Luego vemos. Eso es una manera de evitar la inestabilidad. Cargársela a quienes no están ahí. El problema con Macron es que Macron no la puede cargar a quien no está ahí. Se la tienen que cargar a los que ya están ahí. Y por eso las protestas. Es una manera de manejar los sistemas. Muy interesante. Bien, hay otro ejemplo que viene en este libro. Noise. Noise. Que habla sobre los juicios. Los juicios. Nos menciona en este libro de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, Oliver Siboni y Cass Sunstein. Es un libro que habla acerca de lo que le estoy diciendo. De las condiciones iniciales, pero aplicadas a los sistemas sociales. En este caso, por ejemplo, a los sistemas judiciales. ¿Qué es lo que descubrieron estos señores? Descubrieron tras un análisis del que nos hablan en este libro, su análisis. Que muchas decisiones de los jueces son muy subjetivas. ¿Cómo se sabe que son subjetivas? Porque presentan discontinuidad con respecto a las condiciones iniciales. Un mismo hecho, un hecho que responde a las mismas condiciones iniciales. Digamos, alguien roba una caja de galletas. Un juez le pone nada. Lo deja ir tras una fianza. Una multa. En este caso una multa, no una fianza. Una multa. Y en otros casos lo condena a seis meses de trabajos forzados. Estoy poniendo un ejemplo que inmediatamente muestra que, dadas las mismas condiciones iniciales, las conclusiones son muy distintas, las trayectorias son muy distintas. Revela que hay ruido en el sistema, que el sistema se comporta de manera aleatoria. La subjetividad humana es eso, pura aleatoriedad. Que es lo que les gusta a los idealistas alemanes y a los postmodernos. La aleatoriedad. Bien, pero volvamos nuevamente al caso anterior. Ya lo ilustré con dos. En el caso de las pensiones, el resultado de un movimiento de un estado cercano a un estado. Dado un estado del sistema dinámico, nos movemos a un estado cercano y los resultados son catastróficos. Dado un movimiento de un estado a otro muy lejano, no hay resultados. Nadie dice nada. ¿Por qué? Por el control, porque no estaban las gentes. Pero hay otro método, hay otro método para generar el caos. Este lo leemos aquí en la revista Letras Libres de este mes, de junio. Es justificada, se titula el artículo, es justificada la insurrección por las pensiones en Francia de un señor que se llama Carmelo Mesa Lago. Es justificada la insurrección por las pensiones en Francia de Carmelo Mesa Lago. Él dice que no, que es injustificada. Ahora, dos tercios de la población se oponen a las medidas de Macron, lo que les dije, una inestabilidad muy grande. ¿Por qué? Lo que sugiere una falta colosal de información, una campaña de desinformación por los medios de comunicación, una demagogia ciega o todas esas razones juntas. Es decir, también, generar en la mente de las personas ficciones o utilizar sofismas pueden generar muchas inestabilidades. Muchas inestabilidades. Y esto no debería de ser muy raro. Más bien, los sistemas sociales son muy inestables. Presentan caos debido, precisamente, a la proliferación de demagogos y a que, pues, la mayoría de nosotros somos muy ignorantes de las cosas. Mucho muy ignorantes. Y no nada más somos ignorantes, somos muy emocionales. No le pensamos mucho cuando, digamos, nos va a afectar el bolsillo. Inmediatamente nos enojamos, queremos demandar, queremos hacer quién sabe cuánta cosa. Sin tomar en cuenta la visión global. Sin tomar en cuenta que quizá nosotros salgamos ganando y otros salgan perdiendo. Que quizá nos volvemos incongruentes, que quizá nuestro razonamiento se vuelve torpe y tonto. Pero bueno, eso es lo de menos. Nosotros, con trampa o sin ella, vamos a querer ganar. Con caos o sin caos, vamos a querer estar bien. Y, con razón o sin ella, querremos tener la razón. Bien, vamos a recomendar unos de esos libros que les hablo. Por ejemplo, este, Caos en sistemas dinámicos, Caos en sistemas dinámicos, de Edward Ott, Caos en sistemas dinámicos. Lo que les he comentado es muy, muy cualitativo. Primero necesitamos tener una idea más o menos cualitativa de lo que buscamos para después tratar de cuantificarlo. En este libro, si tratan de cuantificar, por eso está un poco grueso, si tratan de cuantificar cómo medir en los sistemas sociales la presencia de ese tipo de situaciones de inestabilidad. En muchos casos, esa inestabilidad también surge no solamente por la demagogia, sino por la falta de normatividad. Uno puede ver que en muchos sistemas sociales la normatividad o no existe, o es insuficiente, o se viola precisamente porque ya dejó de ser operativa, ya no describe la realidad. Y muchas personas eso es lo que quieren. Por eso hay mucha oposición en ciertos espacios a que se modifiquen las normas. Porque así como están, permiten ciertos vicios. Si se modifican, bueno, permitirán otros. Pero quizá ya no de algunos que en este momento se benefician de ellos. Esa es una manera entonces de ir controlando el caos a través de la norma, a través de la norma. Que es a final de cuentas lo que nos dijo Hobbes. Mediante las constituciones se puede normar el caos. Siempre y cuando esas constituciones sean o se sostengan por un aparato estatal fuerte. Si no hay eso, pues como si no existieran esas constituciones. Y en este país México somos muy dados a generar normas o a no generarlas. Y a creer que pues las cosas se arreglan en, quién sabe cómo, por azar o por la voluntad. Que nos indica que somos muy voluntaristas. Bien, pero volvamos a Edward Ott, caos en sistemas dinámicos. Aquí se ha hecho una cuantificación para sistemas físicos. Este libro va a hablar de caos en sistemas dinámicos en general. Pero sobre todo los ejemplos van a ser tomados de las ciencias físicas, en particular la ingeniería eléctrica. Hay una, en la página 15, que es un capítulo que se titula Sensitividad a las condiciones iniciales. La página 15, que es donde viene la definición que les comenté. Dice dependencia con respecto, sensitividad con respecto a las condiciones iniciales. Un atributo que define un atractor de la dinámica caótica es que hay dependencia con respecto de las condiciones iniciales. Y aquí nos explica lo que es esa dependencia. Esa dependencia es lo que ya les dije. De dos estados que inicialmente están cercanos y los dejamos evolucionar, el sistema se dice caótico. Si esa evolución los separa mucho. Por ejemplo, en el caso de construir una trayectoria con ayuda de monedas. Entonces, no sabemos dónde vamos a concluir, pero seguramente si empezamos cerca, no concluiremos cerca, sino lejos. Precisamente porque estamos ante el caos, ante el caos. Déjenme les recomiendo otros dos libros, pero estos tienen más que ver con sistemas no lineales. Los sistemas no lineales incluso se pueden comportar como sistemas caóticos. De hecho, esa es una de las características fundamentales de cierto tipo de no linealidad. Pero no nos debemos dejar impresionar. A veces las ecuaciones no lineales tienen soluciones perfectamente simples, perfectamente diferenciables. Y no muestran absolutamente nada. Y hay sistemas lineales que muestran comportamientos caóticos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, las figuras de Lisayus se describen con ayuda de funciones perfectamente suaves, diferenciables, como son senos y cosenos, cuya suma nos va a generar algo que parece muy cercano al caos. O al menos a Boltzmann le parecía que las figuras de Lisayus eran muy cercanas al caos. Sin embargo, hay otras ecuaciones que son no lineales que van a presentar soluciones muy simples. Las ecuaciones logísticas son no lineales y su solución es una dinámica de saturación muy sencilla. Pero bueno, generalmente se identifica malamente, con más sin razón que con ella, que los fenómenos no lineales implican de alguna manera el caos. Lo que sí implican es una gran complejidad algorítmica en algunos casos. En algunos casos, en otros casos, no. Es decir, para poder hablar con precisión, necesitamos ser o elaborar teorías generales matemáticas acerca de lo que es o de lo que significa la no linealidad en general. Por ahí, escribí un artículo alguna vez sobre eso. Esta vez no lo voy a dejar ahí. Está en español. Alguna vez escribí artículos en español. Y se puede conseguir en la red, me parece. Se llama Observaciones acerca de la no linealidad. Bien, este libro que les voy a recomendar son dos tomos. Son dos tomos. Aquí están los dos tomos. Es de Richard Bellman. Se titula Métodos de análisis no lineal. Aquí lo pueden ver. Métodos de análisis no lineal de Richard Bellman. Ah, Richard Bellman. Está en Mathematics in Science and Engineering. Aquí está. De la editorial Academic Press. Métodos de análisis no lineal. ¿Y cuáles son esos métodos, según Bellman? Ah, pues... Vean los títulos de los capítulos y ustedes me van a decir cuáles son esos métodos de análisis no lineal. Ecuaciones diferenciales de primero y segundo orden. Entonces, los métodos de análisis no lineal son los métodos para resolver ecuaciones diferenciales no lineales. Luego viene teoría matricial. Luego vienen matrices y ecuaciones diferenciales. Hay algo que siempre me ha parecido muy, muy, muy frustrante cuando leo, cuando leo libros de álgebra lineal, del que voy a hacer un video pronto sobre álgebra lineal. ¿Qué es? Y voy a comentar más sobre esto. ¿Qué es eso que me provoca tanto, tanta decepción en los libros de álgebra lineal? Que nunca incluyen la fórmula de Baker-Kamber-Hausdorff. Esta fórmula la incluyen los tratados de mecánica cuántica. ¡Qué extraño! Sin embargo, en los de álgebra lineal, al menos los que yo he leído, porque yo he leído puros muy malos, no viene esa fórmula. Si vienen, en ocasiones, el tema de funciones de exponenciales. Cuando tratamos de funciones de matrices, perdón, cuando tratamos de funciones de matrices, la manera de trabajarlas es mediante expansiones en series. Y ahí tenemos otra vez el problema de la convergencia de las matrices. Pero bueno, la fórmula de Baker-Kamber-Hausdorff es una manera de factorizar la función exponencial de matrices. Pero bueno, estábamos con el libro de Bellman, de Bellman. Entonces, estábamos diciendo que ecuaciones diferenciales no lineales, estabilidad y métodos de aproximación, aproximaciones diferenciales, el método de Riley Ritz y la teoría de Sturm-Lubil. De Sturm-Lubil, que en general puede ser no lineal, aunque generalmente en los libros de métodos matemáticos se presenta como un problema lineal. El tomo 2, este que les acabo de decir es el tomo 1, aquí está el tomo 2, más delgadito. El tomo 2 de este libro de Bellman, bueno, se los vuelvo a poner, Métodos de Análisis No Lineal, de Richard Bellman, volumen 2. Historial Academic Press, es del año 73. Está dedicado a Emil Celets. Bien, en este segundo volumen, tenemos cotas superiores e inferiores para operadores. Tenemos el método de Chaplin-Gene, de las inequaciones diferenciales. Tenemos los métodos de cuasilinearización. Tenemos la programación dinámica. Bellman tiene un libro sobre eso. La inmersión invariante, el empotramiento invariante, la teoría de la iteración, los sistemas infinitos de ecuaciones diferenciales y su truncamiento, cuadraturas integrales y diferenciales. Son métodos, todos son métodos para tratar ecuaciones diferenciales, por supuesto, no lineales o funcionales no lineales o matrices no lineales o cosas por el estilo, siempre con sean no lineales. Falta uno de los métodos que siempre estoy hablando aquí. El método de las simetrías de Lee, pero de ese he hablado mucho. Hasta ahí, gracias.